¿Qué? ¿Eso no? ¿Eso no? ¿No tiene 10 penas? No, te queda uno. Piqui, ¿no? No. Bájate en ese rato. ¿Yo? Sí, hombre. Se me muerde a mí, a mí me muerde. Ay, qué miedo. Espérate. Si lo agarro yo, lo cobro yo. ¿Sabes qué tiene? Si no lo agarras, no, se lo puedo poner. Quieto, quieto. A ver, ya está. Quieto, quieto, quieto. Piqui, quieto.